Bienvenido a este canal hoy voy a mostrar cómo fusionar su perfil y una base de Facebook. Lo que tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar ir a su cuenta de Facebook, vaya a su botón de icono de la esquina superior derecha, vaya a su perfil e ir al botón de tres puntos aquí y asegúrese de que su perfil se convierte en modo profesional. Así que en la última parte se puede ver un botón de modo profesional. Así que usted puede ver que mi uno está activado, por lo que se escribirá aquí activar el modo profesional si está apagado. Así que tienes que activar el modo profesional de aquí. Ok, ahora ve a tu Google Chrome o cualquier navegador y tienes que buscar negocios, Facebook, con barra páginas, barra fusión. Recuerde que el enlace aquí es entonces ir a ese enlace en particular, entonces usted tiene que iniciar sesión en su cuenta particular, se puede ver que ya he iniciado sesión. Así que ahora hay dos opciones aquí como la página de búsqueda y la página de destino. En la primera página tienes que buscar tu perfil. Así que déjame buscar mi perfil. Puedes ver que se ha sugerido aquí, así que haz clic en el enlace. Así que en la segunda parte que es la página de destino que significa que la página en la que desea convertir su perfil por lo que se fusionó. Así que permítanme escribir en mi página Dream Film PD. Así que aquí está hecho. Ahora se puede ver en la esquina inferior de la esquina un botón de continuar. Solo tiene que hacer clic en el continuar. La apelación será reportado al servicio al cliente y que, obviamente, fusionar su perfil de Facebook y la página después de un cierto tiempo. Pero recuerde que su cuenta anterior se eliminará, ya que se fusionará con su base de Facebook. Así que si este tutorial te ayudó que te guste este video y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo.